Las autoridades chilenas la frontera con Perú la abrirán el primero de mayo. Actualmente se están realizando las coordinaciones para ver cuáles van a ser los protocolos a seguir. Para tener más detalles vamos a conversar con el director regional de salud, Oscar Galdos. ¿Cómo está? Sí, nosotros venimos ya trabajando desde la semana pasada y para la presente semana las reuniones técnicas con nuestros pares chilenos de Seremia, Arica y también con el complejo fronterizo Santa Rosa en el cual ya se ha determinado y bueno ya teníamos preparado todo el flujo y la forma en que se va a aperturar la frontera el primero de mayo y dentro de los requisitos que también se está solicitando para ingresar al país los extranjeros es propiamente el carnet de vacunación con tres dosis, la declaración jurada. Caso contrario, si no tuviera carnet de vacunación, el extranjero tendría que entrar con una prueba PCR molecular no mayor de 48 horas. Por otro lado, director, ya esta semana se va a iniciar la vacunación en cuarta dosis. Sí, nosotros estamos haciendo el barrido a todo lo que es el COVID durante el mes de abril, cerramos el 30 y ya la semana pasada iniciamos la vacunación con personal de salud de primera línea, principalmente los que trabajan en emergencias, salas de operaciones, consultorios externos, continúa la vacunación y para esta semana iniciamos ya la vacunación con la población probablemente de los adultos mayores de 70 años con comorbilidad, con riesgos, en los cuales se va a aplicar esta cuarta dosis. ¿Cómo va la situación de la pandemia en Tacna y también cuándo ya podríamos dejar de utilizar las mascarillas? Bien, nosotros lo que es la pandemia estamos bastante estables, ya solo se presentan 25 a 30 casos positivos por día, los servicios de salud también están disminuidos, solo tenemos uno o dos pacientes hospitalizados, ya desde hace más de 20 días que en la SUSI no tenemos pacientes y estamos a la expectativa también de que la población complete la vacunación, la vacunación en tercera dosis, que es una exigencia para poder recién retirar las mascarillas, ¿no? Nosotros estamos casi en mayores de 60, un 65, 67 por ciento. ¡Gracias! ¡Gracias!